Los ángeles del olvido. En el mundo de hoy es común el debate acerca de los mecanismos para minimizar la amplia brecha que separa a los que más tienen de aquellos que todo se les niega. El trabajo infantil es inadmisible. Los niños deben estudiar y vivir su niñez. ¿Cuántas veces la extrema pobreza lleva a estos niños a renunciar a este derecho y la niñez tiene que ponerse a trabajar?